Me han hecho topada, me he pedido en el teo Que me he quemado Ay, que susto Hola de Puerto Rico, ve, ve A Puerto Rico Nos fuimos hasta abajo La comida preferida es con chita La que es curiosa Comida para Fuertecitos Una comida de verdad Comida que os aportará nutrientes Que aprenderán con usted, mío ¿Propone usted cena hoy? Yo propongo cena de Fuertecito De Fuertecito, tiene la barriga de Fuertecito Yo voy a cenar una hamburguesa ¿Con patata? Con patata al horno y todo Pero patata no te pone tu apela ahora Necesitaremos arroz ¿Hay arroz? Ahora no sé si es arroz Aguacate de la huerta También necesitaremos san ron ahumado Yo necesitaré hamburguesa y pan Queso Pero sin estar podido Ahora voy a enseñar yo como sanear un queso No voy a iniciar nada Me ha pisado Me ha pisado Vamos a poner a cocer el arroz Voy a sanear el queso Atención Ponemos el queso en una tabla Ahora afilamos esto ¡Oh! 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 Que me he dado Inma Me he dado ¿Con qué? Como me he dado ¿Con qué? Así con toda mi fuerza ¿No se afila un cuchillo? El cuchillo se afila Para empezar mirando el cuchillo No mirando la cámara Ah, vale, vale Poco a poco Anda Anda, 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 anda Así no te afila tú ¡No! El Inma se pone a afilar el cuchillo Y te hagan afilar un cuchillo De la mantequilla Tres días Anda, hombre Esto se hace así rápido Esto está que pela ahora mismo A ver No, no, no No, no A ver ¡Uff! 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 ¿Cómo corta eso, niño? Se me está baleando tú Eso corta espectacularmente nunca Lo me voy a poner yo aquí Bueno, pues lo voy a hacer con un pelapapa ¿No? ¡Uff! ¿Con un pelapapa cómo va a cortar esto? ¿Cómo se está cortando? ¡Vamos a ver, Isa! No, pero que lo estoy cortando lo malo Que lo estoy saneando nada más Con un pelapapa va bien, amiguitos ¿Veis normal esto, tío? Pues venga, córtamelo tú Ahora vamos a cortar otro La Inma, si te pones medio tu culo De mandril No sale mi saneamiento Dice Vamos a hacer el arroz El arroz hay que lavarlo No, pero yo no tomo nada más al arroz Hacemos dos o tres puñados ¡Uff! Aquí huele a descomposición, te lo digo ya Que me estoy poniendo muy nerviosa con el queso Que no sé ya cómo sanearlo, de verdad Bueno, pues voy a hacer un pelapapa y avanzar Sí, el cuchillo se me va a cortar a mí Por contrario, no corta el cuchillo Y así tenemos suficiente Entonces me voy a partir más un brazo, vamos Tenemos suficiente Voy a explicar lo que yo voy a hacer Vamos recogiendo, muy importante recoger mientras se cocina ¡Vecha! Ajo en polvo No, ajo en polvo no es Ajo en polvo, cebolla en polvo, perejil Un momento Vale Pimienta Quechub Y mostaza Todo cada vez No puedo, para ver como esta cebolla Eso necesita un cuchillo no importante Que con el aguacate hay que tener cuidado máximo, eh Porque te rebana un dedo, ahí ¿Veis? ¡Uhh! Se me ha caído ¡Ay, hijo de! Aguacate, el aguacatero Lo que te puedo hacer todo, eh Bueno, es que hago lo mismo, eh Yo perezo Bueno, cortamos el aguacate Lentamente Sin quedarnos sin un dedo, ¿vale? Al final lasca, ¿vale? Lo voy a enseñar, mira En final lasca, lo cortamos Mira, esto es la carne picada Ya, mira, 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 mira Mira que forma de hacer arroz, mira ¿Ustedes veis normal eso? Ahora vais, ya Ya vais picoteando de mientras que cena Ella se va a hacer una ensalada Pero de mientras se va como un chorizo ¡Mosana, ella! Ustedes sabéis mucho de la cocina, eh ¿Por qué no venís aquí a mi casa y me cocináis? ¡Por fin! Te no tapas ¡Oh, qué sucia! Está sucia, eh Bueno, por aquí no está sucia Mira, ya corté la cebolla Ahí está un poquito para mí, ¿vale? ¡Ey, comédos la cebolla que queráis! ¡Ay! Niña, me lo coméis Mira, 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 mira Con la tapa Con la tapa y todo se le está saliendo ¿Ustedes? ¿Lo veis normal? A ver, charro, ¿qué tal estaría? Vamos a hacer cebolla, claro, eh Por favor, eh Que fuera de aquí, ahora mismo Yo tengo un... Un cacharro que sirve para dos Sirve para taparlo en el... En el... Para taparlo en el microondas Y sirve para curry Así Mira qué platito me estoy preparando De condimentos del hamburgues El charro está bueno Le damos al viso un poco soso, aquí está Uy, que ha salido que me está labrascando la chorra Y madre, ¿tú cómo vas? Todavía no han pensado Todavía no han metido las patatas del horno Mira qué ricota tengo Parmiajano, ricano, trufa Es italiano Acabo de caer que voy a hacer tapa frita Y tengo alioli Comida de sano mío Comida de fuerte de Ignacio Sano pero no mucho, claro Esas son las recetas de Inma Le vamos a echar un chorrito de aceite Pero Inma, si te estoy yo ayudando a hacer las patatas Chiquillo, ¿qué le pone con esto? Una poca de sal Chiquillo, póngase la hamburguesa ¿Qué es la hamburguesa o qué le queda freírla? ¿Tiene guasa o no? Delicioso A ver, ¿hecho calienta o no calienta? Porque a ver si me he gastado yo un dinero en un horno pirolítico Y ahora he hecho no calienta Nunca sabemos a no ir, ¿no? Eh, eh Ahora, ya, ya Ya ha pitado Lo había escuchado, ¿no? No sé si nos vamos a cazar Rápido o no, pero pita, pita Mira la ensalada Mira qué colorito ¿La chau sale? Los buenos cocineros trabajan con sal al final No Menos más que me haga por mirar Porque iba a poner por el lado que corta el cuchillo Mirad, mirad lo que ha hecho la Isa con el otro ¿Ustedes veis normal esto? A ver Señor Poke, por Dios Irma, así no puedo ¿Qué pasa, Irma? Hay que darle la vuelta a las papitas A ver, a ver, mira a ver si están bien ¿Ya? Que me he quemado Que me he quemado Ay, que susto Me he metido la cabeza como si lo hubieras mañana, va? Otra vez, otra vez, ella no para de quemarse Sigue cogiendo papas, tú no vas a comer poquita Sigue cogiendo papas, tú no vas a comer poquita Joder, que tengo tantísima hambre que no se ya cansé, de verdad Te voy a enseñar como se alinea esto Vení para acá Vamos a necesitar Vinagre de sushi Soja Ya La papas Ay, las papas Ay, las papas Que se nos queman Ay, amiguitos, estoy traumada, no tengo ganas de recoger Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Tira la palanca Espera, está topada, voy a pedirle Alba, que me has asustado, imbécil No está, menos mal Para mí, doble cheddar Y un... A ver, voy a echar cebollita y lechuga y esto Partezano Y Poké A la Insta Adiós, gracias Adiós, gracias